¿Qué tal amigos de iPhone Solutions? Es septiembre y como todos sabemos, es el mes de la keynote de Apple. Esta se lleva a cabo la segunda semana y este 10 de septiembre, Apple nos presentó sus nuevos lanzamientos, como lo son Y el anuncio más importante del día es que a partir de hoy, todas las personas que compren un iPhone, iPad, Apple TV o computadora Mac tendrán un año gratis de Apple TV+. Si no es así, Apple ofrece un periodo de prueba de 7 días y después solo pagas $69 pesos por mes. Lo más esperado del evento fue el lanzamiento del nuevo iPhone, el iPhone 11, que llega con un diseño muy similar a su antecesor iPhone XR, solo que ahora tiene un sistema de dos cámaras, una angular y otra ultraangular, en 12 megapíxeles cada una. Nos presentaron el modo noche, las Sluffies, que es una selfie en cámara lenta a 120 cuadros por segundo. Su pantalla es LCD de 6.1 pulgadas, Liquid Retina HD. Tiene el acabado en tonos pastel y hay un nuevo color, el morado. Respecto a su autonomía, Apple no menciona muchos detalles, solo que es una batería de 10 horas de streaming de video y hasta 17 horas en reproducción de video. Resistente al agua, 30 minutos, máximo 2 metros de profundidad. La pre-venta comienza el día de mañana, 13 de septiembre, aquí en México. Y los precios oscilan entre los $17,499 para 64 GB, 18,499, 128 GB, 20,999 pesos para 256 GB. En la caja, encontramos los tradicionales EarPods Lightning, el Icon 11, cable Lightning y adaptador de corriente de 5 watts. Cabe aclarar que este modelo soporta la carga rápida, pero es necesario adquirir el adaptador de 18 watts, con costo extra. Apple lanza también el iPhone 11 Pro, este con un nuevo sistema de tres cámaras. Cámara ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo. Tres aspectos a elegir con un campo visual cuatro veces más amplio. Está equipado con el nuevo chip A13 Bionic, para procesamiento en tiempo real. Los colores disponibles son El nuevo Midnight Green, Space Gray, Silver and Gold. Su pantalla OLED de 5.8 pulgadas Super Retina XDR. Resistencia al agua a una profundidad máxima de 4 metros, durante 30 minutos. La preventa comienza el día 13 de septiembre en la Ciudad de México. Los precios, 24,999 para iPhone 64 GB, 28,499 para 256 GB, 33,499 para 512 GB. Pero aquí no termina todo, también presentaron el nuevo iPhone 11 Pro Max, diseñado con una pantalla OLED 6.5 pulgadas, Super Retina XDR. Disponible en los mismos colores que el 11 Pro, Apple mencionó que con la ayuda de una app, con costo extra, puedes grabar los videos con las cuatro cámaras a la vez. Los precios para México son 27,499 para 64 GB, 30,999 para 256 GB, 35,999 para 518 GB. En la caja, recibes iPhone 11 Pro Max, earpods y cable lighting, adaptador de corriente de 18W para carga rápida. Escríbenos tus comentarios y dinos que te parecieron los nuevos iPhone. ¿Te gustaron? ¿Los odiaste? ¿Cuál te comprarías? Síguenos en nuestra página de Facebook y suscríbete para más noticias y contenido de tu agrado. ¡Hasta la próxima!